Somos el personal de la Agencia Fiscal de la Mujer, El Progreso. Atendemos a mujeres, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de algún delito. Estamos ubicados en Barrio Porvenir, municipio de Guastatoya, de apartamento de El Progreso. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Tenemos el compromiso de brindar atención especializada y justicia eficaz a mujeres víctimas de violencia. Se le hace un llamado a toda la población, especialmente a todas las mujeres, para que denuncien en cualquier sede del Ministerio Público. Se pueden abogar a las agencias fiscales de los municipios del Quícaro, San Cristóbala, San Alucinia, Morazán, San Antonio de la Paz, San Sare y San Oral del Progreso. También pueden denunciar al número de teléfono 1572. Como Agencia Fiscal de la Mujer, El Progreso, nos unimos a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Por una Guatemala libre de violencia contra las mujeres. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos.